La gente anda preguntando ¿En qué trabaja el muchacho? La gente anda preguntando ¿En qué trabaja el muchacho? No más porque traigo pesos Y una trocona del año Ando muy bien arreglado Y uso sombrero de lana Con una morra a mi lado Y en la cintura una escuadra Mi orgullo es ser potosino Pasearme por la región Por la buena soy amigo Por la mala soy campeón Me gustan mucho las hembras Y no le temo a la muerte Yo sé que no soy muy guapo Pero tengo mucha suerte Me gustan mucho los bailes Y comprar mucha cerveza Tomarla con mis amigos Sin que se suelte la lengua Mi orgullo es ser potosino Pasearme por la región Por la buena soy amigo Por la mala soy campeón Válgame el santo niñito Nos ha de favorecer Anda borracho el moreno Anda borracho el moreño Sabrá Dios que vaya a ser El moreno El moreño les gritaba Era hombre y no se rejaba Y encubrándose en la sierra Solo a Dios el pene donaba El moreño les gritaba Brincando un cerco de alambre Todavía me sobra parque Vendidos y muertos de hambre El moreño El moreño brinco el tanto Rodando como una bola ¿Cuál sería su mala suerte? Se le cayó la pistola El moreño El moreño traiba parque Pero el parque no servía Y por eso el San Ignacio Lo aprendió la policía Vuela, vuela, palomita Parate en aquellos leños Aquí se acabó el corrido Que se famos o moreño ¿Vean los niños? ¡Vuca! Gracias por ver el video.